Hola de nuevo amigos del canal, La Casa del Dragón sigue con paso firme, llegamos al cuarto capítulo, un cuarto capítulo que ha despejado de un plumazo las dudas que nos habían dejado los dos anteriores. Os lo contamos ya, como siempre, con Izamba, Jessy y Dani Ruiz, en La Guarida del Titán. Entra con nosotros en La Guarida del Titán. Por no alargarme mucho en la introducción, Izani, si me permite el juego de palabras, en cuanto a términos seriéfilos, lo único que puedo decir después de ver este 2x04 de La Casa del Dragón es, la reina ha vuelto. ¡Qué barbaridad! Desde luego, un espectáculo. Y además, sinceramente, después de ver este capítulo, hasta me gustan más los anteriores, más allá de la visita de Rhaenyra a la Fortaleza Roja, que eso no hay quien lo defienda, pero bueno, pasada esa agua, todo este tiempo que se han tomado, toda esta decisión de no arrancar, pues nos ha llevado a este capítulo y a entender cuáles han sido esas motivaciones de no querer empezar una guerra. como nosotros la entendemos, porque no es como nosotros la entendemos cuando hay dragones de por medio. Ya nos lo contaban en el capítulo anterior, con esa frase de los dragones son armas de destrucción masiva, pues ya lo hemos visto, los dragones no entienden de colores, los dragones no entienden de estandartes, no entienden de nada, y cuando pasa el fuego por el campo de batalla, pues evidentemente no discrimina a quien puede convertir en ceniza y a quien no, directamente lo destroza absolutamente todo, y si se te cae un dragón encima del castillo, tampoco va a tener en cuenta si vas con él o no, simplemente te va a destrozar. Ese ha sido el gran final del capítulo, evidentemente, y es de lo que se va a hablar largo entendido durante los próximos días hasta la semana que viene, pero hay muchísimas cosas más atrás que me han gustado mucho y que hasta me las he apuntado en una libreta. Así que nada, Dari, empieza tú, que yo tengo muchas cosas que contar. Yo, evidentemente, el apoteosis del tercio final del capítulo luce mucho en pantalla, es muy significativo, es muy emotivo en algunos momentos, sobre todo en su gran final, por así decirlo, pero lo que hemos tenido antes es lo que rezuma esa esencia de la canción de Hierro y Fuego, del Juego de Tronos, de la Casa del Dragón en su primera temporada, eso que nos gusta tanto, ese juego de sillas, de conspiraciones, de miradas, de susurros, de lealtades y de no saber realmente quién va con quién, quién está conspirando con quién y contra quién, y me ha parecido brillante la puesta en pantalla una vez más. Ya decimos que habíamos notado titubeos en el segundo capítulo, el tercero, uff, nos costó mucho, estábamos nosotros también dudando, pero nada, han venido aquí a dejarnos claro que esto sigue siendo la Casa del Dragón, que esto sigue estando dentro del universo del Juego de Tronos, y vemos definitivamente que hay un... bueno, como dije en el anterior capítulo, nadie está a gusto, nadie está cómodo con su papel, está todo el mundo tirándose de los pelos, pero aquí sobre todo me gustaría poner el foco en Desembarco del Rey, porque ya queda claro que Emon, si alguna vez tuvo las riendas, las ha perdido del todo, nadie está a su favor, todo el mundo lo ningunea, incluso en el propio consejo, su hermano, su hermano Emon, hablaba de Egon, del Rey, directamente ya hace las labores de general, de capitán y de rey, diciendo, no, mira, vamos a hacer esto y esto y esto, y claro, eso a Egon le genera, pues, todos esos problemas en su ego, tan enorme como frágil, que su madre no hace sino aumentar todavía más, metiendo el dedito en la llaga, y eso le va a llevar a él a cometer una decisión que va a ser vital, literalmente vital, en este caso, para su persona y para el devenir de la serie. Esas escenas iniciales, esa escena de Emon pasándole la mano por la cara a su hermano en el consejo, esa conversación de Egon con su madre, o sea, me ha parecido genial, me ha parecido esa esencia de lo que habíamos visto, de los mejores momentos de Juego de Tronos, y también, en el lado de los negros, con Rhaenyra volviendo y diciendo, ¿qué pasa aquí? Y con toda la historia que se nos va también abriendo sobre los juegos de lealtades en su bando, y sobre qué pasa, con Corlys Velaryon, su salvación, quién es ese marinero al que se le está dando tanto protagonismo, es decir, también seguimos abriendo un poquito de brecha ahí, pero vaya, eso es lo que más me ha llamado a mí la atención del capítulo, más allá de que luego los fuegos artificiales han estado muy bien. No sé si estás de acuerdo. Creo que queda claro que el capitán es un bastardo del propio Corlys Velaryon, por la conversación que tiene con Rhaenys. La construcción de Egon me ha parecido maravillosa, hasta el momento culmen, habrá sorpresas, del hecho de que coja al dragón sin avisar absolutamente a nadie y se vaya, ¿no? Es una construcción que hemos visto en los anteriores capítulos, de, bueno, que todo el mundo lo ninguneaba absolutamente, que no sabía qué hacer, que veía que las cosas que... Sí, 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 con razón, sí, porque eso es... Un imbécil y un inútil. Sus decisiones eran absolutamente cuestionables, cuando no reprobables, como el caso de los matarratas, que su propia madre en este capítulo se lo comenta, ¿no? La puntilla final ha sido haz lo que esperamos todos de ti, que es quedarte en ese rincón y chapar la boca y decir a todos que sí. Te lo ha dicho claramente. Ha sido genial. Ha sido la maravilla. En ese momento ha dicho, pues para eso, mira, voy a demostrar que soy un auténtico rey montando un dragón. En fin, así todos sabemos que no se hace de esta manera, pero él ha ido para allá. Con lo cual, construcción de Aegon absolutamente fantástica. El propio Martin ha dicho que la construcción de Aegon es mejor que la que tiene en el libro, que no deja de ser bastante parecido a ese príncipe rey que al final acabó muriendo envenenado en Juego de Tronos, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y en el caso de Rhaenyra me ha gustado mucho porque en Rhaenyra, además de ver que llega y decir estoy aquí, estos sombretones que van de chulitos, ya se pueden ir callando. Me ha gustado mucho también la frase de te coges un dragón y te piras tú. A ver si el dragón te acepta o te come o directamente te achicharra. El hecho de que llegue Rhaenyra y de que todo el mundo esté impaciente y de que su propio hijo, Xhakaeris, le diga llevas meses por ahí, a mí me ha hecho sacar una lagrimilla porque se nota el paso del tiempo. Las cosas no pasan en dos días, no caminas 900 kilómetros de Moria a Eriador en media mañana. Y eso, el paso del tiempo, el peso del tiempo va a ser algo muy importante en todas las temporadas, en toda la serie de Danza de Dragones, de La Casa del Dragón. Por eso me gusta mucho, ¿no? El hecho de que se eche de menos a Rhaenyra y de que haya una impaciencia creciente por saber dónde está, incluso de si está viva o muerta y de que empiecen a tomarse decisiones. Ya que iréis sacando los pies un poquito del tiesto, pero también se entiende justamente por ese peso del tiempo. Cuando llega Corlys Velaryon a decir qué está pasando aquí, pues también ese momentazo está muy bien. El hecho de que Rhaenyra quiera ir a montar en Dragón, bueno, se entiende un poquito en plan de algo hay que hacer, pero vemos cómo rápidamente todo se para. Hay algo entre Rhaenyra y Xhakaeris que también me ha hecho sacar una lacrimilla, pero aquí ya de tristeza, y es que va a haber también mucho peso por lo que estamos viendo respecto a la canción de Hielo y Fuego y sobre esos reinos que tienen que juntarse y permanecer unidos, gracias a los Targaryen en este caso, para combatir a un mal mayor cuando luego sabemos que el mal mayor no deja de ser un router. Y eso, recordar esa última temporada de Juego de Drones me hace mucho daño viendo lo bien construido que está todo esto en esta serie. Lo que pasa es que Rhaenyra no sabía que había wifi todavía. Ya. Claro, son ciento cuarenta y pico años antes. Te dices, esto va a ser gordísimo. Y luego dices, bueno, pero lo vamos a manejar bien. No te preocupes. Sí, sí. Por otra parte, tenemos a Daimon en Harrenhal flipándolo lo más grande, ya viendo cosas muy tochas. Sí, sí. Deslavazado totalmente con la cabeza en otra parte bebiendo la pócima esta que le prepara a esa señorita que no sabemos quién es, si está viva o muerta, es un espíritu o no. Y, bueno, liándola bastante porque de momento se fue y no estaba muerto o no, pero tampoco tampoco está aportando nada de momento, aunque entendemos que ahora su aparición estelar, evidentemente. El respecto del paso del tiempo, y también lo vemos en la campaña de Christon Cole, que no es estoy aquí y hola, buenas tardes, sino que va avanzando, va sumando ejércitos, va, ¿no? Eso nos da una idea de que no ha pasado todo de hoy para mañana, sino de que ha habido una sucesión de días, semanas o meses hasta que Rhaenyra vuelve y dice, bueno, pues vamos a, necesitamos cortar esto de raíz. Y Rhaenys dice, no vas a ir tú, que eres la reina, voy yo, que tengo el culo pelado de montar en dragón mil batallas a mis espaldas y vamos a ver qué se puede hacer. Y aquí es donde empieza la danza de dragones y entendemos por qué todo el mundo estaba tan nervioso con el tema de ir a la guerra. Porque sería gordísima. La puesta en escena es brutal, la puesta en pantalla me ha parecido brutal y el cabrón, porque no tiene otro nombre de Aemon, me ha parecido brutal, oliéndose que el idiota de su hermano iba a aparecer por allí y ha dicho, yo tengo al dragón más gordo y de esta voy a sacar un 2x1, fíjate, del Carrefour. Ojito con esta decisión, ¿eh? Sí. Cuando ha visto al otro ha dicho, ahora sí, ahora sí. Y aquí ha empezado la locura de los dragones donde, bueno, sí que habrá vencedores y vencidos, pero donde hemos visto que realmente no gana mucha gente cuando hay dragones en Liza. por una parte tenemos que el dragón de Aegon ha caído y entendemos que, bueno, está moribundo porque se ve al final del capítulo y entendemos que él está muerto y si no está muerto Aemon lo rematará seguramente en el quinto. Que Aemon y Vhagar son la gran amenaza en el campo de batalla porque el dragón es gigantesco y él es muy buen piloto y que Rhaenys es una campeona, es una crack y me ha dolido mucho su final. Más o menos previsible porque en el momento que está Vhagar por ahí hay un momento de parece que ella va a huir, entiende que no puede ganar la batalla y ya vemos como tira de las riendas, ¿no? No recuerdo el nombre del dragón o de la dragona de Rhaenys, me vais a perdonar, pero la vemos tirar de las riendas y darle la vuelta y decir, esto hay que lucharlo hasta el final y su muerte me ha parecido muy, 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 muy emotiva. Le tenía mucho cariño a ese personaje. Es una obra de Martin, es decir, sabíamos que no se iba a liberar ni el tanto, pero me ha dolido, esta me ha dolido mucho, lo reconozco. Es una obra de Martin y sí, evidentemente no hay que encariñarse con ninguno de los personajes. Rhaenys, la actriz que lo interpreta, yo creo que también se merecen todos los premios habidos y por haber, como ya se los mereció Viserys Targaryen en la primera temporada, ya veremos si es así, yo creo que va a ser que no y a mí me ha gustado mucho también este, se hablaba antes de las armas de destrucción masiva, también ese misticismo, ¿no? esos dragones, que son animales mitológicos que a pesar de que sí que existen en Poniente, no es tan fácil verlos y mucho menos verlos pelear entre sí, es que cuando llega Baegar que el señor del castillo se queda alucinando y un soldado le dice lo llevamos a buen recaudo y quita, esto necesito verlo aunque me lleve la vida, estoy absolutamente abrumado ante la visión de Baegar y necesito ver esto. A mí en ese momento el señor del castillo que es afina a Renira, lo que me ha transmitido es ¿a buen recaudo dónde? Es decir, ¿no? Tú estás viendo eso, no hay lugar de buen recaudo y hemos tenido ya alguna imagen súper potente cuando Criston Cole se despierta y va a buscar al rey, a Aegon, que se dirige a un soldado que está arrodillado en el suelo y dice venga vamos que hay que buscar a su majestad y el otro se desmorona porque solo queda ya ceniza. Me ha recordado los mejores momentos del Juego de Tronos. Muy bien. Sí, sí. Está muy bien hecho toda la danza de dragones. Al final la danza de dragones no dejan de ser dragones peleando. Entonces la danza de dragones también ha estado muy bien. Lo que comentaba antes, Aegon ve cómo Aemon carga contra los dos y decide quemar los vivos. Bueno, creo que es una decisión que no vemos en el libro. En el momento en el que tú comentabas que Raenis parece que se va a huir. Yo incluso sabiendo lo que iba a pasar pensaba también que la iban a salvar. Es un momento en el que ve que en el campo de batalla ya está todo visto. Entonces da la vuelta y justo sale por detrás del castillo Veigar y se carga Fuegosol puede ser. No, Fuegosol es el de a la dragona de Raenis y la dragona de Raenis no puede hacer otra cosa que mirarla y decirle me muero. Es ese momento es realmente brutal también con la propia mirada de Raenis sabiendo que va a morir y cayendo al vacío y esa escena que no llegamos a verla bien porque está un poquito desenfocada cuando tú cuando has comentado tú que Cristón Cole se levanta que es cuando el cuerpo en llamas del dragón ha caído sobre las murallas del castillo que me recordó ataque a los titanes me parece una maravilla es brutal esa imagen súper impactante y lo que comentaba que al final si los dragones entran en liza no hay no hay cuartel es una carnicería absoluta como hemos podido ver en las filas del propio Cristón Cole que han quedado absolutamente mermadas a pesar de haber conseguido el castillo y ya esto es el descorche de la botella de champán es decir si tiene pinta ya de que bueno el descorche o podríamos decir que era la batalla del molino de fuego del molino ardiente que la vimos no la vimos en la al principio del anterior capítulo pero sí el descorche de la botella absoluto en cuanto a la danza de dragones con permiso de el bocado que se dio Baegar con con Lucerys pues pues sí es esta es esta batalla todo el tablero en marcha de nuevo la serie sacando pecho lo del capítulo 3 tranquilidad parece que fue solo un respiro por así decirlo que no se salgan de las vías alguna decisión que les parece un poco extraño pero hemos vuelto rápidamente al redil desde luego nos ha encantado dejándoos en caja de comentarios si lo habéis flipado con el capítulo tanto como nosotros volveremos con mucho más como siempre con Isan Vallés y Dani Ruiz en la guardia del titán ¡Gracias!